Esta es la Ruta 17, una iniciativa de la Alcaldía de Pasto. A través de esta ruta vas a conocer a nuestro Pasto Rural. Conozcamos hoy el corregimiento de El Socorro. Lo más bonito es las zonas verdes. No hay contaminación, la gente es unida en los trabajos comunitarios. Así sea una casa del vecino, cuando se convoca una minga, la gente colabora. Otras cosas muy bonitas, las tierras, los cultivos, el ambiente y las amistades entre las personas. Pues más bonito es la tranquilidad. El paisaje pues es bonito y el paisaje se puede criar de todo. Siembra papa, siembra árboles. El paisaje pues es lila presentada. del Socorro queda ubicado al sur de Pasto. Son 30 kilómetros de allá en llegar aquí al corregimiento del Socorro. Nos tardamos una hora en venir. Se cogen las bucetas en la estación Las Lunas. Hay pregunta, cualquiera le da razón cuáles son las bucetas y ellas se vienen para acá. Las personas que cogen el transporte se dirigen hacia el sur. De Pasto, pues les tocaría llegar hasta el kilómetro 10. Pasan por el kilómetro 10, entran, pasan por el río Bobo. En la represa hay unas letreras, si se han dado cuenta. Y de ahí se coge, ahí hay una que dice, para Santa Bárbara y el otro para acá al Socorro. Son cuatro veredas, Casanares Bajo, San Gabriel, la vereda Alcármen y Socorro Centro. En la vereda San Gabriel hay un bosque, ¿no? Al cual le llaman el morro. Es una parte muy bella porque es un cerro muy alto. También pues mantiene el hábitat de los árboles, los animales. Varias partes donde las personas van, que es al río, a los árboles, a un potrero donde es formado un corazón. Eso es algo atractivo también en nuestro corregimiento. La gente del corregimiento del Socorro se dedica al trabajo, a la crianza de animales, como a los cultivos. La gente se dedica a la agricultura, se cultiva la papa más que todo. Las habas, hortalizas, el hoyoco, ocas. Cebolla, como también a criar cuyes, gallinas, vacas. Acá se trabaja con los quesos, los derivados lácteos, el yogur. Y eso pues abre mucho el mercado también. Y aquí pues se ha dado a probar el yogur. Les gusta mucho, porque es directamente de la vaca. La gastronomía que podemos consumir acá es el cuy, la gallina, la papa, el pollo, el frito, empanadas, y tamales, la cebada, el mote, la mazamorra. Son tradiciones de nuestros abuelos, por ejemplo, el canchape. El canchape se lo hace de maíz, maíz tostado. Se tuesta el maíz y se muele. Se lo cierne en un sedazo y sale un polvito. Entonces el polvito queda aparte y el maíz, el más grueso queda. Ese es el que se lo cocina. Y con leche se lo hace y se le echa panela o azúcar. Y ese polvito que sale abajo se le llama aco. Y ese se lo se lo revuelve con un poquito de azúcar y se lo consume también. Muchas veces pues lo hacen con café. Acá las fiestas tradicionales pues comentaba mi abuelita que la tradicional fue la de la Inmaculada Concepción. Fue la primer virgen que aquí habitó. Cuando ella pues no es nuestra patrona, pero sí es la fiesta tradicional y la hemos venido rescatando año tras año. Es una fiesta tradicional en diciembre, el 7 y 8 de diciembre. Esa es una fiesta pues muy, muy centrada aquí en este corregimiento. Patrona pues es la virgen del perpetuoso coro. Esas fiestas se celebran el 27 de junio. Traen grupos musicales, hacen recorridos por las calles, prenden antorchas, hacen quema de juegos artificiales. Hay castillo, vaca loca, globos, así. Yo quiero quedarme en mi corregimiento porque aquí hay cosas muy bonitas como la naturaleza, el ser amable de las demás personas, el trabajo entre nosotros, el compañerismo. Soy muy feliz por tener las personas de mi corregimiento porque puedo compartir con mis demás compañeros, puedo salir aquí a divertirme a cualquier lado. Yo de mí pues no, no salgo de mi corregimiento porque es bonito acá la zona. Comparado con otros corregimientos, es muy bonito. Quería invitar a todas las personas que vengan al corregimiento del socorro a conocer las personas de mi corregimiento para que sepan cómo somos, cómo vivimos y qué cosas hay acá. Que vengan acá, se los atienden muy bien. Por ejemplo ya dicen, algunos vienen, dicen prepárennos un cuicito. Entonces se les hace ese plato típico. Se van muy contentas, la gente muy agradecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!